Que la ciudadanía cumpla y a la vez se eduque y que todo marche bien en conjunto con las autoridades competentes que somos nosotros y el ayuntamiento va a ser un soporte porque van a señalizar las vías que es importante para que el ciudadano sepa que no debe ocasionar caos en la vía pública. Nuevamente la provincia entera, más aquí en Tenares, porque estamos viendo el gran desorden que tienen los ciudadanos, pero estamos educándolos para que se pueda viabilizar de la mejor manera. Hay que tomar conciencia, si el ciudadano no toma conciencia no se puede hacer un trabajo excelente.